¿Por qué siempre, más allá de la efectividad brutal de Fede Fernández y de Fede Pizarro, ¿por qué no tirás penales, Chino, vos? No, me encantaría. Pasa que yo siempre pensé que el tirador de penales tiene que tener muñecas, saber hacer rosca, tener tendida y todo eso. Y yo no era muy... Y no sabés vos, no sabés si tiene una rosca. La contrarosca, no, pero la contrarosca, no me sale. Y para mí es clave la contrarosca, fijar a un lado y tirar al otro. Y como no me salía esa, medio que me negué. Y bueno, fue Manolo en los Juegos Olímpicos que me volvió a meter. Y no erré ninguno, me encanta. Y creo que hoy en día tiro muy bien los penales, pero bueno. También me sirve un poco para bajar, para calmarme, porque estoy tan intenso en defensa y en ataque. Y aprovecho cada momento para, no sé, pensar jugadas o respirar. Quizás prefiero dejar ese momento para los extremos y que no están tanto en el juego como un central o un lateral. ¡Gracias! ¡Gracias!